bueno amigos les voy a mostrar algo de lo que aquí se vive en el campo esta es una traila esto no se puede manejar en la ciudad pero haciendo una casa de un amigo que él es veterano de la guerra pero miren lo que tiene acá esto es la vida en el campo y esto es maravilloso en esta ocasión les voy a enseñar algo de lo que en la ciudad no se vive voy a hacer una pausa tal vez no me pierdo porque aquí he entrado yo pero este lugar una sola vez he venido quería mostrárselos ojalá encuentre aquí algún venado algún oso algún chumpe en vehículos no es imposible que un oso te puede hacer daño mira el río vengo de allá mira que bonito es acá la vida del campo esta casa ya está deshabitada es de los años 1700 ya casas que ya no tienen ya están en desuso nadie vive miren este árbol que grandote este árbol tiene unas 100 pulgadas de grueso no lo parece pero si está grueso esta es la vida del campo en la que vivimos acá en Warren Virginia y no lo parece pero acá es igual que El Salvador la razón que yo grabo es porque yo quiero que también los que no conocen Estados Unidos y los que no conocen Virginia también disfruten miren ahí hay comida para oso por aquí me puedo encontrar con alguno creo que llegue al final no recuerdo ya he entrado yo por acá pero aquí están estas fueron zonas de grandes batallas en aquellos tiempos y aquí la verdad ya no me acuerdo acá dice ese rótulo de Squirrel Roost Farm aquí hay gallos aquí hay gallina del monte sé que va a aparecer mi vehículo pero de ahí les pido disculpas pero acá ando buscando animales yo a ver que miro quiero encontrarle ese ave que esta allí wow es un gavilano estos gavilanes normalmente llegan a comer de los pollos de seguro hay animales acá que ellos puedan comer es casi imposible que yo lo pueda seguir grabando por la razón que él vuela a esto le llamo yo el campo ahí quise grabar un chefe pero no pude miren este rillo este es un riachuelo esto es la vida en el campo y hay cerco para allá no se puede pasar he venido a grabar pues porque quería encontrar animales pero no pude ver así es de que espero les guste si les gusta denme un like y pues eso me hace sentir a mi contento y de ver que a ustedes les gusta mi video así es de que miren los árboles aquí hay mucho lodo he venido para grabarles vean que bonito acá ahora es tiempo de invierno pero viene el verano en el que vamos a disfrutar otros lugares como yo ya lo he dicho estos son lugares que fueron centros de batalla si escuchan ruido este es el viento y no puedo hacer nada no 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 va a gustar este video, porque acá esto, los que viven en la ciudad no conocen estos lugares y si viven aquí alrededor de Virginia, yo los invito. Gracias por ver el video.